Son la característica de Valparaíso y esta vez se convirtieron en una trampa. Los tradicionales cerros y sus casas de colores solo contribuyeron a favorecer el avance del incendio que se desató este sábado por la tarde en la parte alta del puerto. El siniestro comenzó en el sector del Camino La Pólvora, pero se propagó rápidamente. Había acampamento en zonas de riesgo, había viviendas precarias en zonas de riesgo, las quebradas estaban llenas de basurales, no había cortafuegos, los accesos no estaban resueltos. Seis cerros y doce barrios fueron alcanzados por las llamas. Sin embargo, la topografía y la distribución de la ciudad no fueron los únicos factores claves durante la tarde. La sequía que afecta la zona central del país facilitó la propagación del fuego. El viento en realidad ya fue un día bastante característico y bastante malo para este tipo de fenómenos. Cielos prácticamente despejados, baja humedad atmosférica. A las cinco de la tarde más o menos teníamos un 15% de humedad relativa, es decir, muy baja. Por supuesto que también gatillado debido a este evento. El viento ya llegó a los 45 kilómetros por hora, a las cinco de la tarde con 43 minutos, también bastante intenso. Las imágenes no son nuevas en Valparaíso. La ciudad ha vivido numerosos incendios, el más reciente en 2013. Cinco años antes, en 2008, uno de los cerros afectados en esta ocasión, el Cerro La Cruz, fue el escenario de un incendio que dejó cinco muertos, 300 damnificados y 200 hectáreas de vegetación destruidas. Las críticas ahora apuntan a la falta de medidas para evitar estos episodios. Hay un abandono, una negligencia, hay una indolencia a las autoridades para permitir que este suceso sucediera. Eso hay que decirlo con todas sus letras, porque si en el 2013 y en el 2008 se advirtió y no se hizo nada para cambiarlo, quiere decir que la autoridad o no creyó que era importante o simplemente lo dejó pasar. Muertos, miles de evacuados y cientos de hogares destruidos son la postal que hoy entristece los cerros porteños. Sofía Brink, CNN Chile. Todavía hay fuego acá en los cerros.